Hola, hola mis amigos y amigas, hoy vamos a cortar cola de ardilla. Ya vamos a ir poniendo cola de ardilla en el muro de la entrada. Como se corta, bien fácil. Y no está dura, ya lo sé. Voy a buscar una aquí que esté fácil de jalar, porque no está bien metido en el... en lo que es el murito, ya les voy a decir cómo es la cosa. Voy a buscar estas más chiquitas. Aquí vamos, ¿ves? Esto es así que vamos a ir metiendo en medio de las piedritas para que se vaya ya pegando. Tenemos que llevar bastante porque ese muro es bastante grande y ahorita... No, no tiene semilla todavía. Es por época que he hecho semilla. Así es que... Miren esta que arranqué, tiene bastante ya. De aquí podemos sacar... Podemos sacar dos... Y esto como les contaba el otro día, es bien agradecido. Esto un poquito trajimos... Menos que esto trajimos. Y miren cómo se ha reproducido. Hoy vamos a pasar al muro. Para que se vaya poniendo bonita ahí la entrada. Y voy agarrando ya... La cola de ardilla y el invierno para que no cueste pegarla. No vamos a pegar mucho porque... Ya solo se va a ir regando cuando empiece a dar semillita. Yo les voy a mostrar cuando ya tenga semilla. Esta aquí la hecha detrás de la hoja. Se llena de puntitos negros y esa es la semilla. Pero ahorita ni una tiene. Aquí encontré una que ya va teniendo semilla y bueno. Ya se le va poniendo negrita. Y esta es la semilla de la cola de ardilla. Miren cuánta lleva. Solo se ha encontrado que tiene ahorita. Pero hay un momento de que varias tienen semilla. Y es por eso que se nos ha reproducido mucho la cola de ardilla. Y encontré a Alberto otra que tiene semilla. Dice que esa la tiene verde. Luego se le hace negrita y luego se le cae. Esta es la cola de ardilla que he cortado. Y ahora me voy a ir a sembrarla en medio del muro. Así es que acompáñenme. Aquí ya voy a la cola de ardilla, miren mis amigos. A sembrarla al muro de la entrada para que ya ese murito se vaya viendo con más vida. Miren mis amigos estas cosas que parecen papas. Son camotes. Y esto se hace el dulce de camote. Esa estarrita la dejó sembrada a mi papá. Y hoy ya tiene camote. Parece hasta yuca. En estos hoyitos así que tiene el murito. Voy a ir colocando la cola de ardilla. Para que nos quede allí. Con las raíces bien verditas. Aquí le voy a ir echando tierra. Ahorita solo la voy a ir poniendo. No la voy a sembrar también tan juntas. Porque como les digo que es una planta bien bonita. Y ya se reproduce tan fácil. Así es, la voy a sembrar así retiradita. Para que ellas solas se vayan reproduciendo. Pues aquí tenemos otro hoyito. Ahí le vamos a ir metiendo. También me agarra la mano haciendo serpiente. Miren que en estos hoyitos a veces se meten a descansar allí. No, no me gusta cómo queda esto. Pero la vamos a ir más arriba. Y ahí vamos a ir a este. Después echándole la tierrita. Así. Miren que es bastante grande el muro de aquí. Y que lo termine. Falta bastante. Y vamos. Pero este no me gusta cómo queda. Vamos a buscar otro lugar donde ponerlo. Y de aquí puedo sacar don Juan. Aquí lo voy a ir poniendo. Y le vamos a echar tierrita. No, no me gusta. Mejor aquí. Ajá. Lleva la cosa. Este como es un rompecabezas. Este como rompecabezas. Sabiendo a ver a dónde le voy a poner. Y la voy. He empezado. De. Y aquí. He empezado hasta terminar allá. Poco a poco voy a ir avanzando. ¿Verdad Alberto? Ahorita solo la voy colocando. Y después le voy a ir poniendo la tierrita allá. Ahorita solo viendo cómo nos queda allí. Y nos queda bien ¿verdad Alberto? Aquí estamos. En la decoración del muro. Ah no tiene que pegar por Alberto. Me está dando malas vibras Alberto a mí. Ahorita solo la voy a pegar. No. Ojalá que se nos peguen. Ojalá que se nos peguen. Ojalá que queda bien esta así. No. No. Pero no quiero el camino. Sí, no me gusta. Mejor vamos a hacerlo así. Esto va a ser una sola montaña después. Dice abuelita más. Se van a venir a vivir las serpientes. Sí. Me están decorando el lugar para vivir las serpientes. Bueno. Ya tengo allí. Las tengo puestas. Ahora sí le voy a ir echando así. Un poquito de tierra. Para que queden apretaditas sus raíces. A ver si ya le voy poniendo tierrita. Eso ya estuvo. Ahora vamos con esta Alberto. No es mucha la tierra que se va a llegar. Miren. Porque como los hoyitos que la he sembrado. Son chiquitos. Ya van a ver. Con estos hoyitos se nos van a quedar. Esa ya quedó ahí con tierrita. Vamos avanzando. Que si uno nunca se pone. Si me pongo a pensar todo lo que tengo que sembrar plantas. Nunca voy a terminar. ¿Verdad Alberto? No voy a ponerme y no ver que me falta. Y aquí no. Porque miren el pedacito que he sembrado. Solo tengo falta que ponerle cola de ardilla. Pero poco a poco vamos a ir avanzando. Amigos. Así no va quedando. A pesar que he sembrado bien poca. Yo ya veo súper bonito. Ahora cuando se nos llegue. Se nos viene todo el muro. Se va a ver bien pero bien bonito. Hermoso se va a ver. Aquí me falta que ir a cortar más. Y seguir poniéndolo. Ya tenemos estas sembraditas. Y me voy a echar más tierritas estas. Los hoyitos de decir el muro. Ahí las he ido colocando. Me he puesto tierritas. Todas ya van tierra. Ya van a ver que se las van a pegar. Esa es la tichuera. ¿Verdad Alberto? Sí. A mí me falta aquí ir sembrando más veranera. Me falta la veranera morada que trajimos. Estoy pegando más veranera de esta blanca. Para también irla poniendo a la orilla del muro. Ahí está la bandera. De una ya pasó la floración. Y otra ya están empezando. Y ahí anda también Manuel colaborando aquí todos. Este es mi trabajo en el tipo. Andan haciendo limpieza. Siempre lo que es en frente del muro. Para que quede bien limpio. Y las plantas se vean más hermosas en lo limpio. Porque como les digo con las primeras tormentas. Lo primero que crece es la hierba. Y si no la vamos quitando. Se va dejando abajo el jardín. Bueno mis amigos. Ya he llegado al final de este video. Que les he compartido el día de ahora. Muchas gracias por su apoyo. Y siempre no olviden suscribirse al canal. El jardín de la familia. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.